Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, deseándoles bendiciones. Leo palabras registradas en Gálatas 5, versículo 13. Servíos por amor los unos a los otros. El amor es la cuerda de seda que une los corazones. No debemos pensar en erigirnos como un modelo. Mientras cada quien piense solo en sí mismo y en lo que los demás le deben, será imposible realizar una obra para ayudar a otros. Cuando Cristo, el Señor, toma posesión del corazón, entonces ya no se hace más del estrecho círculo del yo, el centro del pensamiento y de las atenciones. ¡Qué maravillosa reverencia hacia la vida humana expresó el Señor en la misión de su vida! No anduvo entre la gente como un rey, exigiendo atención, reverencia, servicio, sino como uno que anhelaba servir y elevar a la humanidad. Dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Dondequiera que el Salvador veía a un ser humano, veía a uno que necesitaba simpatía humana. Muchos están dispuestos a servir a ciertas personas en particular, a aquellos que honra, pero se pasan por alto como indignas de ser notadas a esas mismas personas a quienes el amoroso Señor quisiera bendecir por nuestro medio, si no se fuera tan frío de corazón. La gran lección del perdón debe ser aprendida más perfectamente por cada uno, individualmente. El mayor daño que se puede hacer a otros es no perdonarlos, si es que se piensa que nos dañan de una manera u otra. Esta es una posición muy peligrosa, porque de la manera como se trata a los demás, así el Señor nos tratará a nosotros. Se necesita tener una visión más elevada y clara del carácter de Cristo el Señor. No debemos pensar en Dios únicamente como un juez y olvidarlo como un padre amante. Ninguna cosa puede causar mayor daño al alma que esto, porque toda la vida espiritual está moldeada de acuerdo con las concepciones que se tengan del carácter de Dios. Hay lecciones que aprender del amor de Jesucristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esta es la altura del amor que se requiere alcanzar y la textura de este amor no está manchada con el egoísmo. Usted despojese de todo egoísmo y sirva por amor a los demás. Deje que el Señor tome control de su vida y más pronto de lo que se imagina, le será una realidad servir a los demás con gozo. Deseo las mayores bendiciones en su vida.